Hola, bienvenidos a Estilo Medellín. Moda del Barrio es un proyecto de la Alcaldía de Medellín y el día de hoy le vamos a compartir uno de sus emprendimientos. Yo soy Manuela Escano, la creadora de Paragraph, junto con mi mamá, que es mi socia. Paragraph es una marca que nació en la pandemia, a raíz de replantearnos nuestro propósito personal y de replantear nuestro negocio, veníamos trabajando hace mucho tiempo, paquete completo, y decidimos reinventarnos. Ahí nace Paragraph, una marca que tiene un propósito y un fondo muy especial, que es impactar de manera positiva el día a día de las mujeres, contribuyendo a su seguridad, empoderamiento y libertad a través de las palabras escritas. Es una marca de prendas básicas, atemporales, cómodas y muy versátiles, que pretende que los armarios de las mujeres tengan prendas que puedan ser usadas alrededor de los años y que se complementen con accesorios, con zapatos o con ciertos tipos, con correas, para dar diferentes looks. Nuestras telas van muy alineadas con todo nuestro ADN de marca Paragraph, es una marca que le encanta contar historias, que huele a cartas escritas, llenas de amor y de sello propio. Nuestro tacto de marca es como un frailejón que es suave, que genera agua y aporta algo positivo al medio ambiente, y obviamente eso mismo también lo queremos reflejar con nuestras prendas. Estas cajas son reutilizables y reciclables, pueden tener cualquiera de los propósitos con el objetivo de que el empaque tenga un impacto positivo al medio ambiente. Vienen marcadas con el nombre de nuestras clientas y cuando llegan a sus manos, pues son literalmente un regalo, lo destapan y lo abren como un regalo. Cómo nos encanta la moda, aparte de eso, innovar con nuevas prendas que nos hagan sentir lindas, seguras y, por supuesto, libres. Me encantaron esas prendas y, aparte, qué bueno que apoyemos a los emprendedores locales. Hoy estamos con Oficial Mav, bienvenida. Muchas gracias, Camille. Gracias a ti por estar aquí. Mav, háblanos un poquito sobre el hate en redes sociales, ¿cómo te ha ido con eso? Ay, Dios mío, eso es un problema que yo vivo desde que inicié en las redes sociales, pero cuando uno está haciendo lo que a uno le gusta y lo que le apasiona, yo creo que a uno nunca le debería importar eso. ¿Tienes alguna anécdota que te haya dado así como súper duro? Hubo un tiempo en el que yo me broté un poquito de mi rostro por los cambios hormonales, los normales, los que le dan a todas las mujeres. Y hubo un momento en el que entré en mucha depresión, hubo un día en el que yo no paraba de llorar y llorando en mi habitación, llorando y llorando y llorando, porque me sentía muy mal, porque decía, porque tengo que mostrar en redes que la piel perfecta y esto, cuando en realidad mi piel está de esta forma, o sea, literal, entré un conflicto personal muy fuerte. Yo creo que eso es súper normal. Ahora háblanos sobre la constancia en las redes sociales. Yo creo que eso es lo que me ha hecho llegar lejos, porque yo he sido muy constante desde que empecé todos los días a subir un video, subir una foto, arreglarme todos los días, verme linda, organizada. Es lo que me ha hecho llegar hasta donde estoy. Mav, ahora cuéntanos, ¿cómo haces para ser tan constante en las redes sociales? A veces no se te dificulta mucho. Cuando uno a veces tiene problemas, uno dice como, ¿qué hago hoy? ¿Cómo hago? Porque uno siempre tiene que transmitir lo mejor de uno, transmitir buenas energías, transmitirle a los seguidores cosas buenas, porque si uno a veces no puede uno mismo con los seguidores, entonces uno se azanca, ¿sí me entiende? Pero de igual forma uno tiene que seguir adelante dándole la mejor energía a las demás personas. Ahora háblanos sobre TikTok. ¿Cómo te va con las coreografías? ¿Cuándo te demoras? La verdad, me aprendo las coreografías muy fácil. Yo hago TikToks. En ese tiempo era Musical.ly y yo los hago desde que tenía 10 años. Entonces desde los 10 años soy amante de esto y es como lo que me ha hecho surgir más en redes. Hace muchísimo tiempo. Ahora cuéntanos, ¿cómo ha cambiado tu estilo a través del tiempo? Ha cambiado demasiado, porque primero pues yo era de esos niños que era lo normal, pero con el paso del tiempo he ido creando como mi propio estilo, a veces desorganizada, pero linda, otras veces relajada, otras veces me quiero ver espectacular, o sea, todo depende. Ahora invita a los que nos están viendo a tus redes sociales. Me pueden seguir en mis redes sociales como oficial-mab. Mab, muchísimas gracias por estar acá. Sigan conectados con toda la programación de Telemedellín. Aquí te ves y recuerden que la moda pasa, pero el estilo permanece. Gracias a ti, Carmen.